Tú sabes que en otras circunstancias yo le habría pagado la carrera completa, Alessia, con mucho gusto. Porque sé que es una muchacha hábil y aprovecharía esos estudios. Pero ahora he perdido la presidencia del directorio. Y cualquier asunto económico tiene que ser aprobado por un consejo de ancianos. Solo podría ayudarte con el pasaje. Bien, más que suficiente, Fran. Y te lo agradezco. Y sabes que no te preocupes porque conociendo a Alessia lo más probable es que saque por lo menos media beca. No lo dudo. Y bueno, el restaurante está en vías de reflotar, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahora que recuperemos nuestro prestigio nos iremos de nuevo al primer lugar. Espero que sea pronto. ¿Estás buscando pasaje para tu hija? Sí, pero para esta noche solo encuentro un vuelo. ¿Esta noche? ¿Tan pronto? Sí, ¿para qué esperar? La noté medio desanimada con su aventura como cocinera ambulante. Así que mejor es que empiece a estudiar lo más pronto posible. En eso estoy de acuerdo, sí. Sí, sí, que se ponga a estudiar. No vaya a ser que después se me desanime. ¿Y por qué tendría que desanimarse de una oportunidad de oro como esta? Jimmy González. Cualquier González es garantía de fracaso. Sí, reconozco que son una lacra. Bueno, Jimmy González es un buen chico, pero no deja de ser un González. Saca pasaje muy pronto. Sí, sí, sí. En la sala de acá. En eso estoy. Pero mira, solo encuentro uno para esta noche en Pajarito Airlines. ¿La conoces? Desgraciadamente, sí. Saca en primera clase, por si acaso. Este mismo fin de semana nos vamos a Paracas. Ahí se va a dar todo, P. ¡Eh! ¡Apapador! ¿Qué juego? ¿Va a ser chiquitín? No, hermano, va a ser grandango. Ya ven, ya ven. Tenía que confiar en mí, pero todo está planeado. Y para que sepan, ella misma lo propuso. Oye, tienes que lucirte en la cancha. Tienes que hacer el salto de tigre con patada al foco. ¡Ah, qué bueno! Bien, bien, tito, claro que sí. Yo los necesito para cuartada, a ver, porque nos vamos a ir de viernes para domingo y ya saben cómo es mi vieja. Bueno, tranquilo, no te preocupes. Yo ya tengo listo el muñeco, nomás lo echamos y decimos que estás con fiebre, ya está. No, no, no seas asoso, pues, joder. La chera va a querer atenderlo todo el día. Mejor dile que tienes algo contagioso para que no se acerque. ¿Y por qué no le dices la verdad? ¡Oye, cállate, oye! Ya cállate. Papi, no seas tonto, ya. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo le voy a decir hoy vieja? Voy a un chiquitín y regreso. Nada que ver. Claro, piso, un asunto. No, no te preocupes, abuelo. La señora Francheca me dio harta seguridad. A ver, ¿qué cosa? ¡Mirá, la anónima! ¡Vá, la sumare! ¡La anónima! ¡Lo vas a usar todo! ¿Sería? ¿Grabas ni bravas? ¡Oh, a ver, a ver, a ver, a ver! ¿Qué tal la elasticidad? Yo pensé que a la anónima le faltaba, mirá. A ver, a ver, a ver. ¿Qué fue? ¿Aló? ¿Aló, mi amor? ¿Estás solo? ¿Podemos hablar? Sí, sí, estoy acá, solo. Justamente estaba pensando en nuestro plancito desde el fin de semana. Sí, tendrá que ser a mi regreso porque me voy esta noche. ¿Qué? Sí, mi papá compró el pasaje, salió una oferta y teníamos que tomarla ya. Como el restaurante está de capa caída y Francesca no está tan bien con la corporación, no me puedo poner exigente. Están haciendo un gran esfuerzo por mí. Pero ¿y nosotros? Tendrán más que posponer nuestro paseíto. Pero no te preocupes, ¿sí? Apenas yo tengo un tiempo, vengo y vamos a donde tú quieras. ¿Ya no nos vamos a ver? Claro que sí, ¿cómo me voy a ir sin despedirme? Luego me hago un tiempito para salir y tomamos un helado, ¿sí? Bueno, chau que tengo que terminar la maldita porque estoy súper apurada. Hablamos, chau, chau. Cuéntame todo esto, por favor. Se ve esta noche. Adiós, paracas, consumar. Lo siento, sobrino. Parece que te cagarás, virgen, tres años más. No, hice exámbulo. No, 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 yo sí me cambio de cuarto. ¿Qué? ¿Qué vamos a dejar solo al Jaimito cuando más nos necesita? Hay que idear un plan para que esté con su chica, caracho. Sí, el hombre tiene razón, tenemos que ayudarlo. Sí, 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 porque tres años no vas a aguantar, te podés enfermar. Tranquilo, hermano, tranquilo. Tranquilo. Hoy campeonas, sí o sí. Sí, 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 muy bien. ¿Ya? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tiene que estar relajado por el alto, hermano. Tiene que estar relajado. Claro, hay que mentalizar. Si vas así medio angustiado, no. Ya, está, está bien, Manu. La cosa no funciona, pero... Claro, claro, claro. Tranquilo, tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. Es que tú me pagas la chela. La chela es valor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el valor emocional. Mil dólares. No, 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 no. Es el valor sentimental. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no, no. Este carro es un cactu. ¿Sí? Oiga, oiga. ¿Dónde me traigo? Esto no es el aeropuerto. Disfruta el paisaje. ¿Y a mí qué me importa el paisaje? ¿Yo para qué quiero ver el mar? El mar para consumar. ¿Qué? ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Auxilio! Tranquila, tranquila. ¿Joder? Tranquila, tranquila. ¿Qué está pasando, joven? Tranquila, tranquila. Mira por Detroit. Tenemos cinco minutos, mi amor. Hay que aprovecharlos. Pero acá... ¡Vayan! Por la privacidad, no se preocupen. Vaya, háganle pues. Háganle pues, mis príncipes, parceros pues. Háganle, mijo. Háganle. Háganle pues. Háganle, mijo. Háganle. Yo me la llevé a rungar y de pronto comenzó. Van... Dos minutos. Todo perfecto. Si todavía tenemos tiempo para llegar al aeropuerto. Sí. Me sobra. Pero si este es el peor plan que he escuchado en toda mi vida. Mano, mano, mano. Confía en nosotros, mano. Confía. No, no, mano. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Mi primera vez no va a ser en la parte trasera de tu bote. Sobrino, no te quedan muchas opciones. A pechuga nomás. Si no te la van a quitar en San Sebastián, ¿eh? ¿Saben qué? No, no se preocupen. Lo voy a hacer a mi manera. Si no, necesito su ayuda. Gracias. No, no, Jimmy. Sin ayuda no lo vas a lograr. A este paso yo campeón o antes. ¿Por qué? ¿Tú estás pasando ese toco chingada con la Yule? Ah, me da preso. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete!